En Castellar para almorzar hemos quedado con el grupo Valencia Amigos de las Bicis y con nuestro experto Guía Vicent para ir hasta el Casal de Esplay en la playa atravesando la dehesa del Saler, aprovechando que hace un tiempo magnífico. Un recorrido que haremos este precioso domingo de febrero por la mañana que el que si queréis nos podéis acompañar. Precisamente hemos elegido Castellar como punto de partida porque está a cuatro pedaleos de la playa de Pinedo que se alcanza con facilidad por el tremolar. A través de la pasarela que supera la autopista del Saler. Un poco estrecha pero bastante ciclable. En la playa de Pinedo hacemos una breve parada para el indispensable selfie. Apenas unos minutos para cumplir con el ritual y admirar las vistas. También para comprobar las riadas de Valencianos y algunos forasteros que se han acercado a la playa esta bonita mañana de domingo. El encanto de los paisajes marinos nos envuelve con su magia mientras los kilómetros van cayendo al ritmo de un suave y placentero paseo. ¡Gracias! 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 Al llegar al pueblo del Saler hacemos la última parada para reabastecernos. Más allá es difícil encontrar nada abierto y nos queda por ver lo más bonito. ¡Gracias! 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 El tramo conocido como itinerario de los Sentidos tiene su dificultad. más por la acumulación de peatones que por el firme de gravilla fina por el que cualquier bicicleta de paseo puede circular a baja velocidad aquí es donde se aprecia la belleza y el valor de este bosque natural y 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 pocas aves se ven en esta época del año en el lago apenas unos flamencos que son los únicos que ni con la apertura de la vida se pueden cazar por un estrecho acceso en plena naturaleza llegamos al casal del esplay y tras él a la playa que custodia la de la mayadeta de fina arena destino final de nuestro recorrido tomaremos un poco el sol una cervecita y lo que surja esperando que hayáis disfrutado de la experiencia y os atreváis a repetirla y y y y y y y y y